Los pesistas palmiranos se destacaron en el Campeonato Nacional Sub-17 y Sub-20 que se disputó del 27 de febrero hasta el pasado 3 de marzo en la ciudad de Puerto Gaitán, Meta. Campeonato que era preselectivo al mundial que se organizará en Uzbekistán del 6 al 14 de abril próximo. Yo creo que fue positivo para nosotros en ese campeonato ya que Andrés Mauricio Caicedo tuvo tres medallas de plata en el Campeonato Nacional Sub-17 y obtuvo tres medallas de bronce en el Campeonato Nacional Sub-20. Jaymar Mendoza obtuvo tres medallas de plata, Millaré Mendoza obtuvo una medalla de oro, una de plata, una de bronce y Michael Andrés Díaz obtuvo una medalla de oro y dos de plata, al igual que Michael, Natalia y Mauricio están preseleccionados para este Campeonato del Mundo. Andrés Mauricio Caicedo, aunque es varias veces campeón nacional, no ha participado aún en ningún certamen internacional ya que siempre se le ha presentado un inconveniente diferente cada vez, ahora está a la espera de ser llamado para representar al país en el Mundial Juvenil de Uzbekistán. La revancha, por qué no, ya han tres veces que me escapa, pues la primera fue en Ecuador que le gané a un compañero de Antioquia y a mí no me inscribieron, lo llevaron a él y luego fue el Campeonato Panamericano Suramericano en Chile, me lesioné la espalda y lastimosamente no pude ir y allá para México que la delegación colombiana le negaron la visa y no pudimos viajar. Por ahora los pesistas de la Villa de Las Palmas piensan también en hacer un destacado papel en los próximos Juegos Intercolegiados y los Juegos Deportivos Departamentales. Juegos Intercolegiados